Cristalidad en un minuto La babosa cristalidad es una babosa de elemento tierra que apareció por primera vez en el episodio 6 en el día Domingo, Domingo, Domingo Bueno, paremos con las referencias Esta babosa es un taladro viviente que puede hacer túneles bajo tierra para hacer jugadas estratégicas, para escapar o incluso para atacar Épico Y no nos olvidemos que también sirve para atacar perros mutantes de 3 metros como lo hizo pronto Los colores de estas looks son el celeste, bordeaux y el amarillo Además en el episodio nos dice que es una babosa super mega archim rara que aparece una vez cada 100 años, o sea, una babosa premium XD Y por cierto, ¿alguien pensó cómo sería estar en un túnel hecho por cristalidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!